Vamos a cambiar de tema radicalmente y quiero apelar a la generosidad porque si está en sus manos, en las nuestras, a ayudar. Entonces, enhorabuena porque estos padres de familia que usted va a conocer lo necesitan y lo necesitan a gritos. Primero les voy a contar de María Calagua y de Walter Mejía. Son los papás de Diana, una niñita con diagnóstico de epilepsia refractaria. La vida de estos padres transcurre entre su casa y el hospital y al hospital van con mucha frecuencia. Cada vez que a su niña le da una convulsión, un ataque de epilepsia. Cuando recién la diagnosticaron, con mucha frecuencia llegaban a la clínica, al hospital del niño y no encontraban respuestas y no encontraban solución. Y buscando en internet, María descubrió que en Chile podían tratar la enfermedad que tenía su hija. Vendieron el carro, echaron mano a todos sus ahorros, se fueron a vivir a Chile un año y no avanzaron. Un año después regresaron al Perú y empezaron de cero. Y su situación es desesperada. Y nuevamente han sabido que hay un tratamiento en Estados Unidos o más bien un examen genético que podría abrir la posibilidad de encontrar un tratamiento, una cura para su hija. Y por supuesto que el dinero no lo tienen porque el examen y el costo de moverse hasta los Estados Unidos es algo que ellos no pueden asumir y están haciendo una apoyada. El caso de Olga Aguilar es quizás tan o más dramático. Olga dio a luz a una niña con enfermedad muscular congénita, Annalie. Annalie a los pocos meses de nacida tuvo que quedarse internada en el hospital del niño y la vida de su madre transcurre entre Puente Piedra a dos horas del hospital y el hospital donde se quedó viviendo su hija. Annalie hoy tiene 21 años. Toda su vida transcurre en el hospital con respiración mecánica asistida. Y Percy Guzmán, que tiene un corazón enorme y generoso y la sensibilidad que le ha puesto esta nota me hace entender que ha tocado su corazón profundamente. Le cumplió Annalie su sueño sorteando todos los permisos médicos y toda la logística que se necesitaba para cumplirle el sueño a Annalie, que era algo muy sencillo para usted y para mí, pero no para ella. ¿Quiere saber de qué se trata y cómo las pueden ayudar? Esa es la nota de Percy Guzmán. Cada convulsión es ir al hospital en el carro y llegas, la bebé está convulsionando. Es como que algo de entre vida o muerte, siempre estamos, todos los meses es lo mismo, no sabemos si la vamos a tener al día siguiente. Es como que rezar para que ella tenga un día más de vida. Y la verdad que es como que ella no vive, ella en realidad sobrevive el día a día. Este es el doloroso testimonio de una madre que ve cómo las interminables convulsiones que sufre su pequeña hija afectan no solo sus habilidades motoras, también pone en riesgo la vida de esta encantadora niña de apenas ocho años. Durante las tres primeras convulsiones me decían que era un cuadro febril. Sus convulsiones fueron empeorando, se tornaron de una hora, dos horas. Íbamos a los hospitales y nos dijeron que probablemente mi hijita no sobreviva, que no sabemos si la vamos a ver al día siguiente. Me dijeron también que es cuestión de Dios que ella esté viva y que recen comiéndose a Dios por su hijita. María Calagua y Walter Mejía son los padres de esta dulce y luchadora pequeña. ¿Cómo te llamas? Mía. ¿Dayana Mía no eres? Sí. Sí. ¿Cómo estás? ¿Contenta? ¿Contenta, mi amor? ¿Te gusta que hayamos venido a tu casa? Sí. ¿A visitarte? Sí. ¿Estás en el colegio? No. ¿Quieres ir conmigo a mí? Sí. ¿Quieres mis? Sí. ¿Quieres amiguitos, no mi amor? Sí. Estos papás revelan que han pasado por más de un comentario desafortunado por parte del personal de salud en cada hospital que llegaban por emergencia debido a los ataques de epilepsia que sufría su hijita a quien le daban de alta una vez controladas las delicadas convulsiones. Por eso, al no encontrar un tratamiento adecuado en el Perú, decidieron buscar una posibilidad en Chile. Tuvimos que vender todo, ¿no? El coche que teníamos, los pocos ahorros que teníamos, ¿no? Para viajar a ese Chile. ¿Esto fue en qué tiempo? En el 2016. ¿Por qué Chile? ¿Por qué 600? Lo que pasa es que investigamos, en internet busqué y en el hospital del río parecía una buena alternativa. Entonces, como mi esposo dice en la desesperanza, que prácticamente murió para aquí, para Perú, la llevamos. Fue un año los que vivieron en el país del sur, en donde lamentablemente tampoco encontraron una salida médica para Dayana. A su regreso, volvieron a empezar de cero y a pesar de lo difícil, estos padres lograron con mucho esfuerzo, un seguro en una clínica privada. Después de un año ya la neuróloga nos dice que ya Dayana aprobó todos los anticonvulsivos posibles, porque ya los ha probado todos. Ha probado dieta cetogénica, ha probado aceite de cannabis y ya, para su caso, ya no hay más que hacerme dicho. En la clínica ya llegamos al tope. Yo no puedo hacer más por Dayana. Lo que sí es, me mandó un examen genético, que es en este caso el genoma, que puede determinar una posibilidad quirúrgica. El diagnóstico médico de Dayana Mía es epilepsia refractaria del lóbulo frontal y para ello necesita urgente un costoso examen genético para determinar qué tratamiento puede seguir. Este último examen, ¿qué posibilidades puede arrojar? El 70% de que es genético y de que puedan colocarle un estimulador vagal. ¿Que se coloca acá? No, lo colocan en el extranjero. ¿Y es la otra posibilidad? La otra posibilidad es que si no es genético, pero es un 30% de que, bueno, de que no sea así, que le puedan estirpar ese tumor y que ya no convulsione. Son 2.730 dólares, casi 8.000 soles. Yo estoy haciendo rifas por las plataformas, estoy haciendo apoyadas. Somos papás que queremos luchar por nuestra vida, la vida de nuestra hija. Y no nos vamos a rendir, vamos a hacer lo imposible porque ella vive. Vaya, fuera. Vaya, vaya, su cama, su cama. Durante el día, Walter, quien trabaja como taxista, ayuda a su pequeña con las tareas. Dayana estudia virtualmente a pesar que su madre, la señora María, es profesora de profesión. Yo intenté ponerla en un centro de educación básica regular, me negaron. Me dijeron, no, su niña no puede venir aquí a pesar que es de niños especiales. Intenté como maestra sombra, me negaron el acceso. Educación básica regular como maestra sombra tampoco. Ahorita está estudiando por clases virtuales, pero son deficientes. María, quien dejó de trabajar para cuidar a su hija, ha encontrado en las manualidades una posibilidad para ayudar con los gastos por la salud de su hija. Mi trabajo es 100% en casa, con el fin de siempre juntar para Dayana. Y bueno, son estas todas las herramientas que vendí. He vendido muchos moldes también para conseguir lograr el objetivo. Dayana, ¿estás ahí? Mira, ¿qué haces? ¿Estás pintando? Sí, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Bien, mi amor? Sí. ¿Sí? Este es el pequeño cuarto donde estamos nosotros. Acá estamos con Dayana porque no la podemos dejar sola. En dos ocasiones ya convulsionada, estando dormida, ¿no? Por eso tenemos que estar siempre pendiente de ella, ¿no? Mira su panzote. ¡Oye! ¡Oye! La panza. El sábado 16 de diciembre, la familia hará una deliciosa apoyada para ir recaudando fondos que posibiliten el examen genético que necesita urgentemente esta niña. Si alguien quiere apoyarlos, ¿a qué número pueden comunicarse? Mi número es 920-618-151. También tenemos plataforma de TikTok, de Facebook y por ahí siempre yo vendo mis rifas. Estoy segura que todos en unión podemos ayudarle a que mi hijita mejore su calidad de vida y que sea una niña feliz como la de muchos de ustedes. Y de verdad, que cualquier apoyo, ayuda es de verdad para nosotros muy importante. Gracias. Otra dura y triste historia es la de Olga Aguilar. Te pido perdón, Señor, y también te pido que me ayudes, que me deas fuerzas para seguir adelante. Tú sabes que Annalie me necesita y pido por ella también que algún día lo levantes de esa cama y puedas sacarlo conmigo, porque acá lo espero. Esta señora vive a dos horas del Hospital del Niño en Puente Piedra y también necesita mucha ayuda. ¿Y a qué número la pueden apoyar o a qué contacto la pueden apoyar? Es 930-27-15-17. ¿Ese es Yape? Es Yape. Hoy estoy acá, ¿no? Hasta las 12, hago cocina, a veces lavo y me voy al hospital todos los días. Igual en la noche también yo llego de las 11 para acá. En su humilde casa nos cuenta la historia de su hija Annalie, quien con apenas seis meses de vida tuvo una fuerte gripe atípica. Estando internada, lamentablemente la bebé acogió una neumonía intrahospitalaria. Después de muchos exámenes, los doctores determinaron que Annalie tenía una miopatía degenerativa crónica, una enfermedad muscular congénita que obligó que esta pequeña termine hospitalizada hasta el día de hoy en la unidad de pacientes con ventilación mecánica prolongada del Instituto Nacional del Niño de Breña. Hola Annalie, ¿cómo estás? Qué bueno conocerte. Me habían hablado muy bien de ti. Sí. ¿Sí? ¿Estás contenta de la visita? Gracias a Dios, como le dije ayer, está bien Annalie. Cuando vengo acá yo también lo atiendo, lo cambio su pañalito y eso. ¿La cuida un poco también? Sí, bastante. La señora ha aprendido muchísimo en atender a su niña. Por eso ella podría salir a su casa con el cuidado de su mamá. Efectivamente, la señora Olga atiende a su hija con los cuidados que necesita, como cualquiera de las técnicas que trabajan en esta unidad del Hospital del Niño. Son 21 años que su hija vive en este lugar, sin la posibilidad de conocer el mundo que tanto imagina y ve a través de sus redes sociales. ¿Cómo se llaman tus redes sociales? ¿Y qué haces en tus redes sociales? ¿Para qué las tienes? ¿Tú quieres que conozcan tu historia? Sí. ¿Para qué quieres que conozcan tu historia? ¿Cuál es tu mensaje a todas las personas que pueden pensar que tienen problemas y de repente no se dan cuenta que al menos tienen otros tipos de condiciones de vida? ¿Qué es lo que más hay que hacer que conozcan tu historia? ¿Qué es lo que más hay que hacer que conozcan tu historia? No, es que a veces la verdad me sorprende a Anali. Es una buena niña, ¿no? Muy buena persona Hay que salir adelante a pesar de todo Ese es el mensaje Vas a salir adelante a pesar de todo Analy tiene la fortaleza de cualquier persona Pero el espíritu de una guerrera luchadora Que espera compartir por sus redes sociales Y el próximo libro que quiere escribir Las experiencias que le ha tocado vivir en el hospital Y así poder ayudar a las personas que lo necesiten ¿Cómo no complacer el sueño de esta princesa? ¿Cuál es el sueño que tiene la princesa? Ir a la playa ¿Ir a la playa? Ojalá se pueda cumplir ese sueño Analy toda su vida imaginó la inmensidad del mar El color del agua y el cielo infinito Un pendiente que el director de salud del niño de Breña El doctor Jaime Tazaico cumplió Por eso llegó a la unidad de ventilación mecánica prolongada En donde personalmente preparó y alistó Para que esta señorita cumpla su sueño Analy siempre escribe Vamos a ver Quiero agradecerle al doctor Tazaico Infinitamente por ir hoy conmigo Que Dios lo bendiga siempre Atentamente Analy Ahí está, qué bonito Le tiene mucho que el niño Sí, emocionante Bueno, con Analy siempre nos hemos llevado bien Y con todos los niños Porque es una niña especial para nosotros ¿Y ahora qué te parece volver a salir y conocer el mar que no lo conoces? Un bonito regalo de Navidad Sí Para que Analy pueda salir de esta unidad Tuvieron que desconectar el ventilador Y colocarle un respirador portátil Después de probar que todo el equipo esté listo Llegó la camilla Aunque Analy estaba algo nerviosa e inquieta El doctor Tazaico autorizó la salida El sueño estaba por cumplirse ¿Cuál tiempo? Uno, dos, tres Ya Y ahora sí, dale Ya, dale ¿Cómo vamos, Víctor? Bien ¿Hacia dónde vamos? Vamos a la playa En el camino Analy miraba con asombro por la ventana de la ambulancia Los edificios y las calles de la Avenida Brasil Mira, esa es la calle Analy ¡Gracias! 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 Analy, que tu imaginación vuele sin límites Explorando horizontes desconocidos Creando mundos llenos de magia Que tus ojos siempre brillen con luz propia Como el reflejo del mar Que tu corazón siga latiendo al ritmo de las olas Ahí donde los sueños se hacen realidad Le puso alma, corazón y vida a Percy a la nota Y ahora saben porque son dos Bueno, una criaturita En el caso de la hija de Olga Y, perdón, de María Y Analy Entonces, a ver Los teléfonos han aparecido en pantalla todo el tiempo Pero si no tuvo La oportunidad de anotarlos Por favor, comuníquese con nosotros Si es que tiene bien ayudar a estas familias La esperanza de darles calidad de vida a sus hijos ¿Quién no haría lo mismo? ¿Quién no haría lo mismo?